¿Qué es la situación socioeconómica? Rapiña, lo que nosotros llamamos el robo del alumbrado público, de los bronces que se escucha mucho en la gente, lo vinculado a arrebatos, todos andamos con un teléfono que de mínima vale cientos de miles de pesos y nosotros escuchamos permanentemente al vecino y entendemos que la problemática de cada uno es la más terrible. La ciudad de Buenos Aires es la capital de la República Argentina, nosotros tenemos un aumento enorme de un termómetro que es indiscutible, que son, por ejemplo, nuestros policías cuando entran y salen de Capital Federal, porque muchos viven en el conurbano, están en guardia pasiva y hay tres delitos que no se pueden esconder o que son fáciles de fiscalizar, unos son los homicidios, el otro es el robo de autos porque se denuncia y el otro son los enfrentamientos. Cuando un policía nuestro tira un tiro al aire, se hace un procedimiento, se libra un acta, hay un sumario y nosotros tenemos mucho aumento de policías de civil que con su auto, un hombre, una mujer que sale o entra de su casa en el conurbano, sobre todo en la zona sur del conurbano, cuando va o viene del trabajo se enfrenta. Esto te muestra, además de una indigencia creciente que viene del conurbano, encontramos estas modalidades, lo que son vandalismo de luminarias y cuestiones vinculadas a los bronces y de robot de teléfonos. Te he escuchado hablar hasta el cansancio de la necesidad de la reiterancia, teniendo en cuenta este tema, digamos, ¿hay abolicionismo, garantismo, lo que sea dentro de la justicia que permite que se reitere? Yo no, estamos para resolverle las cosas a la gente, no lo sé, hay algunos que se oponen que todavía preservan más ante la duda a un ladrón que al vecino, nosotros, si vos te fijás, una estadística, lo que nosotros detuvimos en la Ciudad de Buenos Aires en lo que llevamos de gestión, los primeros 50 días 4.292 detenidos, más de 80 detenidos por día, la mitad con antecedentes penales, el 60% ya está afuera, números. No, no, me impacta eso, de vuelta, ¿detuviste 4.000? 80 por día. 80 por día. Sí. La mitad, o sea, 40 con antecedentes. Sí. ¿Y la mitad de esos 40 ya está afuera? Sí, más de la mitad, el 60%. Por eso cuando Jorge... Es una invitación, la verdad, a que sigan choreando, o sea, que sigan... Bueno, por eso... Y algunos lo liberan por teléfono. Por eso Jorge Macri, el jefe de gobierno, dijo en la apertura de sesiones en la legislatura de la ciudad, que vamos a hacer mucho hincapié en la reiterancia, que es la posibilidad de que alguien que reitera su delito pase el debido proceso, ir a juicio preso. Nosotros vamos a hacer mucho hincapié en eso. Esto también, no es que te relaja la fuerza, porque la fuerza recibe órdenes, pero cuando el mismo policía dice, lo detuve cuatro veces, yo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!